En diferentes ocasiones nosotros hemos tomado contacto con la ONG Si nos reímos, nos reímos todos para hablar acerca del trabajo que ellos vienen realizando enfocado hacia los casos de abuso, de acoso, de grooming, de bullying tratando de erradicar estas costumbres que muchas veces traíamos nosotros arrastrábamos desde chicos que se decía era normal, eran cosas de chicos y que ahora sabemos que son cuestiones que van mucho más allá y que tenemos que cortarlas de plano para darles una infancia feliz a todos nuestros chicos y se sigue trabajando a través de esta ONG en lo relacionado al cuidado de niños y adolescentes y hemos convocado en el mediodía de hoy a Aristides Álvarez director precisamente de la ONG Si nos reímos, nos reímos todos para que nos comente sobre una importante participación que tuvieron el acceso a un portal de denuncias de abuso, un portal internacional ¿Cómo te va Aristides? Buen mediodía Hola María, ¿cómo estás? Mucho gusto Precisamente, bueno, queremos que nos comente sobre esta presentación que se hizo de este portal y a qué está dirigido quiénes pueden o podemos acceder al mismo Bien, es una presentación que se hizo antes de ayer entre varias instituciones Estaba la Fiscalía especializada en cibercrimen, en ciberdelito la única que hay en el país especializada que está en Cava, a cargo de la doctora Daniela Dupuy y había organismos internacionales de UNICEF había la agencia NCMEC de Estados Unidos que reporta imágenes y videos de contenido pornográfico infantil estaba la gente de IWF perdón Internet World Foundation que es una fundación del Reino Unido que también trabaja en esta temática y después había fiscales de todo el país por supuesto de la Fiscalía especializada en ciberdelito y teníamos a empresas que aportan a los contenidos de Internet como Facebook, Amazon Microsoft y empresas de telecomunicaciones porque en esto tenemos que estar todos convocados y bueno, nosotros como una organización civil como una ONG que no pertenecemos ni al Estado ni a la actividad privada ahí estábamos invitados y la verdad que nos llenó de orgullo y eso es mérito a nuestro trabajo se lanzó un portal en la Argentina por primera vez Argentina va a tener un portal de denuncias que va a permitir que las personas los ciudadanos de a pie como me gusta decir puedan denunciar en forma sencilla y ágil cuando encuentran en Internet sitios con contenido pornográfico infantil o personas que de alguna manera se contacten y nos requieran imágenes en este sentido o bien que nosotros podamos saber que están subiendo este tipo de imágenes es sólo para eso para lo que hay en Internet aclaro esto no es que vos podés en este sitio denunciar a un vecino que vos sabés o presumís o te dijeron que abusas sexualmente de una niña o de un niño sino que lo detectamos en Internet para esto hay que entrar al sitio en forma anónima se puede hacer esto también es importante destacar y aportar lo que se llama la URL que es la dirección de Internet donde están estos contenidos eso lo sacás del buscador de la parte de arriba de la pantalla para hacer gráficos donde está la dirección de URL el buscador copiarlo y colocarlo en esta página ellos tienen todas las herramientas para detectar estos contenidos para llegar hasta quien lo está subiendo a través de la dirección de IP y tenemos un caso reciente en nuestra provincia hace un par de días en una localidad pequeña en el norte de Santa Fecino Gallareta se llegó a atrapar a un kiosquero que tenía más de 20.000 imágenes y videos de contenido pornográfico infantil y se llega a él a través de la dirección de IP entonces nosotros estamos muy contentos de que tengamos este recurso recién tuvimos una dirección una reunión con el MPA en la provincia de Santa Fe vamos a trabajar en conjunto con estas herramientas y esto también es un gran paso acercar la justicia a las familias a los ciudadanos para prevenir el delito no que llegue a la justicia de esto se trata nos interesa la prevención Ariste se me permitís vuelvo a lo que nos decías de cómo utilizar precisamente este portal para denunciar porque todos estamos utilizando mucho más las redes a partir de este confinamiento de que empezamos a usar las redes para el trabajo para un montón de otras actividades y vemos habitualmente que el tema sexual aparece por todos lados cuando uno quiere ingresar a ver una serie o quiere ingresar a ver un programa de televisión te aparecen esas publicidades ahí al principio que uno tiene que cerrar para poder ingresar y muchas son con contenido sexual por eso tenemos que estar atentos allí a ver si aparece algo relacionado con menores y podemos hacer la denuncia en este portal reiteranos la dirección del portal ¿cuál es la dirección? Report Report sin la E Report no reporte Report punto y y de indio doble B de word ¿sí? F de foca y W F punto O R G de org de organización O R G punto U K esta es porque el sitio es de inglés barra AR de Argentina AR barra report esta es la dirección la URL para entrar a esta página ¿sí? si querés no sé si la pueden poner en el zócalo pedimos entonces ahí le pedimos a los compañeros que después la vamos a poner en un zócalo la vamos a repetir para que la gente sepa entonces no es sencilla nada sencilla nos la envías después y la vamos a reiterar entonces ingresamos en esta página y es sencillo ahí poder hacer la denuncia son tres pasos de todos modos nosotros vamos a seguir las reuniones con con la fiscalía y con esta organización ya estamos en contacto vamos a ser capacitados como ONG para poder asesorar a las personas que que quieran hacer denuncias y que nos consulten así que estamos a disposición para eso perfecto entonces es una muy buena herramienta con la que contamos a partir de ahora relacionado con todo lo que implique algún tipo de abuso hacia niños niñas y adolescentes es lo que vamos a poder denunciar Argentina está formando parte y vemos que se va activando también en lo que vos nos contabas con relación a la justicia y demás para que esto deje de ser un delito muchas veces oculto y que precisamente teniendo en cuenta la edad de las víctimas y su vulnerabilidad muchas veces no se conoce y trascienden los tiempos claro por eso es importante informar para poder prevenir es sustancial eso y también estamos muy contentos de que vamos a celebrar este acuerdo con el MPA de Santa Fe para insisto acercar la justicia a la ciudadanía y desmitificar esto también que está tan metido en la gente de que vos haces una denuncia y no pasa nada o vos haces una denuncia y es en vano creo que hay que hay que tratar de esto de que no suceda más y de saber que cuando vos haces una denuncia tiene sus tiempos pero se llega a buen puerto muchas gracias entonces Aristides por compartirnos esta noticia por darnos también la posibilidad de que muchos más la conozcan y a la gente que estén atentos ante cualquier contenido relacionado con menores y con algún tipo de abuso o contenido sexual que no duden en hacer la denuncia y reitero nuestro sitio web por si nos quieren escribir o consultar www.nosreímostodos.com muchas gracias así hablábamos con Aristides Álvarez director de la ONG si nos reímos nos reímos todos y esta importante noticia la posibilidad de ahora cuando encontramos en las redes algún contenido que esté vulnerando los derechos de los niños a través de algún tipo de abuso o de contenido sexual niños adolescentes también podamos hacer la denuncia esto se puede hacer de manera anónima y a partir de allí empezar a trabajar y poder acceder más rápido a dar con algún tipo de denuncias o con el trabajo que debe hacer la justicia para poder terminar con esto recordamos que también ha habido allanamientos en la ciudad de Rosario en las últimas jornadas relacionados con redes de pedofilia es increíble pero hay que continuar con esto y bueno es una herramienta más que nos brinda ahora Argentina forma parte de este portal internacional de denuncias hay un acceso para que todos podamos entonces denunciar si conocemos algún tipo de estos hechos recordamos que hoy es el día de San Juan Bautista es el día del santo patrono de la localidad de Andino así que vamos a estar después también comentándoles qué es lo que pasaba en la mañana de hoy y qué es lo que se va a realizar también durante la tarde me y qué es lo que se va a realizar y qué es lo que se va a realizar